A los hijos que un día partieron de horizontes más ángeles en dos Nos espera la patria querida que de niños es una reunión A los hijos que un día partieron de horizontes más ángeles en dos Nos espera la patria querida que de niños es una reunión Puedo ciego, fernández, armado fundador y del contieno feliz Es la obérrima patria preciosa Puedo ciego, fernández, armado fundador y del contieno feliz Es la obérrima patria preciosa Puedo ciego, fernández, armado A los hijos que un día partieron de horizontes más ángeles en dos Nos espera la patria querida que de niños es una reunión A los hijos que un día partieron de horizontes más ángeles en dos Nos espera la patria querida que de niños es una reunión De la hija leal barbocera De la hija leal barbocera La señora Pascuala Muñoz El gran Córdoba madre gloriosa Que es su tierra colmada de honor De la hija leal barbocera La hija leal barbocera La hija leal barbocera Gracias.